¡Hi! ¡Arigato gozaina! Siempre me preguntáis qué es esto que sale en las cremas de moh cosmética. Todo producto natural necesita tratarse con delicadeza, no porque se vaya a estropear, sino porque siempre se conserva mejor si se coge solamente con esta parte de la cuchara, coges el producto que vas a echar y te lo aplicas en la cara. Para eso sirve la paletina, lo que es la cuchara. Pero luego hay otra parte, que es la parte redonda. ¿Para qué servirá la parte redonda de moh cosmética? Pues muy bien. Os voy a decir, es un tratamiento que yo hago siempre en Izumi, que es un drenaje facial y es un drenaje que a la vez te drena el cuerpo. Entonces son unos pasos muy sencillos y quiero que visualicéis. Trabajamos en esta zona. No os voy a decir nombres técnicos porque luego no os vais a acordar, pero simplemente quiero que veáis... No sé si se me ve bien. A ver... Vale, bombeamos en la zona que está detrás de la primera costilla. Bombeamos, bombeamos... Muy bien. Tres veces. Bajamos con la bolita por medio de la frente desde el cuero cabelludo hasta la punta de la nariz. Lo hacemos seis veces. A partir de ahora todos los que hagamos serán seis. ¿Vale? Luego cogemos y la parte justo del orbicular superior desde el lagrimal lo trabajamos. Seis veces, eh? Aunque yo no las haga porque si no se hace eterno el vídeo. ¿Vale? Trabajaríamos las aletas de la nariz, que esto es cadera. ¿Vale? Nasogeniano, nasogeniano y volvemos hasta la boca. Boca, nasogeniano, hasta la barrilla. Nasogeniano, hasta la barrilla. Nasogeniano, hasta la barrilla. ¿Vale? Y luego nos quedaríamos aquí, en esta zona más curva. ¿Qué hacemos con esto? Estos son puntos de acupuntura. Son unos puntos determinados que hacen el drenaje linfático corporal completo. Y por acabar, haríamos como un círculo, porque este es el todo de las orejas, el todo del cuerpo. Y es el riñón también. ¿Os acordáis que os dije en un vídeo que los oídos, las orejas, las rige el riñón? Pues bueno, haríamos... Y el riñón es madre, es el origen. Bien. Pues trabajaríamos en esa zona todo un círculo. ¿Vale? Seis pasos. Siempre bombeamos, bajamos, la parte de bajo del orbicular desde el lagrimal, la parte de las aletas de la nariz, nasogeniano, bajamos hasta la barbilla y barbilla. Y luego alrededor de la oreja. Con esto hacemos un drenaje profundo, una activación celular brutal. Muchísimas gracias. Arigato. ¡Gracias!